Ayer le presentábamos estas imágenes en las que presuntos integrantes de los Chocos o la Choquiza, este grupo que se conoce de, pues sí dicen extorsionadores en la zona de Catepec, valían la fachada de una de las casas donde viven sus deudores, así se las cobran, imagínense, a comerciantes, a personas en general. Ahí en Catepec, autoridades del Estado de México ya identificaron a uno de sus líderes. Vamos a ver esta información. Así trabaja la Choquiza. Se trata de una banda dedicada a la extorsión y al tráfico que opera en Catepec. Ya se les desmanteló un laboratorio de droga, pero su fuerte es la extorsión a personas y negocios. Y balacean sus portones, sus entradas, precisamente, bueno, para amedrentar. Tenemos datos también de que se han quedado con vehículos, se han quedado con casas propiamente. Deben el nombre a su líder, Alejandro Mendoza Díaz, el Choco, ex agente de la Fiscalía Estatal, que logró escapar durante una balacera en 2021 y fue detenido en la Ciudad de México en 2022 por presunta portación de arma. Hasta el momento nosotros hemos detenido aproximadamente ocho de estos sujetos, entre los cuales, bueno, por diversos deslitos, que es la aportación, tráfico y acopio de armas, precisamente el tema de distribución de estupefacientes, este, y algunos, algunos otros, este, cobre listo de pago. El bar Hacienda Drinks, ubicado en la colonia Héroes de la Independencia, está identificado como el principal centro de reunión de la Choquiza, inmueble con fachada discreta, con solo una lona que invita a ser parte de esta agrupación. Y fue a principios del mes de enero, con la detención de Luis, que integrantes de la denominada Choquiza, se dieron cita en las instalaciones del Ministerio Público en Ecatepec, para intentar liberarlo. Al frente del movimiento se encontraba Alejandro Mendoza, mejor conocido como el Choco. El perfil de Facebook, creado en agosto de dos mil veintitrés, está por alcanzar los tres mil seguidores. Trabajos de inteligencia han permitido conocer que la Choquiza está conformada por más de ciento veinte personas que extienden sus funciones a municipios vecinos con firma de préstamos. Las autoridades siguen la pista de por lo menos seis organizaciones que en Ecatepec operan de forma similar. Telediario, Estado de México. Telediario, Estado de México. Telediario, Estado de México. Telediario, Estado de México.